¡Suscríbete al canal! ¡CO2! Es decir, dióxido de carbono. Así que te voy a pedir, por favor, que me des dióxido de carbono. Ay, este... Mañana, ¿no? Vente al ratito y a lo mejor ya traigo para darte. Sí, te lo doy, pero no tengo. Bueno, ¿tú sabes lo que es el dióxido de carbono? ¡Claro que sí! El dióxido de carbono es... No sé qué es. ¿Tú crees que sea un perrito o un edificio? Ay, por supuesto, todo el mundo lo sabe. Es un edificio. Mira, el dióxido de carbono, qué alto está. En realidad se trata de un gas dióxido de carbono y su nomenclatura es CO2. Y bueno, el día de hoy les traigo un poquito de dióxido de carbono que está presurizado a menos 78.5 grados centígrados. Bajo cero. Es decir, está muy, 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 muy frío. ¡Eso es tan frío! ¡Bajo cerro! ¡Bajo cerro! No, bajo cero, como bajo cero. Es que cerro es su número. ¡Ah! No sé, ruso. Por favor, lléganos. En realidad está tan frío que si tú lo llegas a tocar con tu mano directa, te puedes tener una sensación de calor y te puede quemar. Pero en realidad está muy frío. Así es que vamos a jugar un poco. A ver. Te voy a dar una bolsita de esto. ¡Ay, qué linda! Una bolsa de moda. ¡Qué lindo regalo! ¡Ay, yo sé que te gustan los regalos! ¡Una bolsa de regalos! Sí. Pero antes que nada vamos a protegernos. Así es. A ser nuestro... La seguridad ante todo y amiguitos no hagan esto en casa. ¡Exacto! Es una experta que lo ensalga. Solo a mi mente con gente experta que sepa manejar... Y lo estudia. ... estas cuestiones de la ciencia. Ciencia. ¡Ay! ¿La bolsa lista? ¡Exacto! Ahora te voy a regalar un poquito de ácido oxidrílico. Ácido oxidrílico parece agua. Ácido oxidrílico. Muy bien. Y ahora vamos a echarle un poquito. Vamos a cerrarlo rápidamente. ¿Ya la cierro? No, no, no. Todavía no. Ahí voy. Ahí voy. La cierro rápido. ¡Ay, otro poquito! ¡Ahora! Ahora sí. Ya está. Tiene que cerrarse. A ver, permítame. A ver. Déjame te ayudo. Yo nunca he podido cerrar la bolsa. A ver. Cierro la puerta. Cierro las ventanas. Cierro el espacio. Cierro todo, pero... Cierra la boca ya. ¿Por qué? Porque nosotros regresamos en un momento más con más diversión aquí en Bobo TV. ¡Ay! 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 Gracias.